¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Finalmente el momento llegó, el estreno más esperado del año por mí y por muchos. Aquí estamos, al fin, para hablar de esta película que se llama Deep Pot y Wolverine. Esta película no necesita introducción, es la tercera película de Deadpool, pero es la primera introduciéndolo al mundo del MCU, después de todo el desmadre que hubo con Fox. Finalmente lo vamos a tener como parte de este universo. Y pues sí, esta es una película que, como digo, muchísimos esperábamos y que por lo tanto tenía las expectativas muy altas. Y pues estoy aquí para decirles que, al menos en mi caso, la película logró cumplir la mayoría de esas expectativas. Para empezar, creo que muchos estaban preocupados porque al ser esta ya una película producida por Disney, pues quizá iba a estar un poco más bajada de tono, tal vez no tan violenta y tan grosera como las otras, pero por fortuna, este no es el caso en lo absoluto. Deadpool sigue siendo tan majadero como siempre y la violencia. Incluso creo que subió. Estoy seguro de que esta es la película más gore que ha tenido la franquicia. Tenemos muchísima sangre, muchísima acción muy violenta. La escena inicial, sobre todo, está muy pasada de rosca en ese aspecto. Pero en general, toda la acción que hay en la película, y vaya que es bastante, me pareció muy bien realizada, muy bien coreografiada. Y en esta ocasión, que la película tiene nuevos juguetes con los cuales jugar, en el caso de Wolverine y otros personajes de los que hablaremos más adelante, pues sí saben por completo cómo aprovecharlos. El humor, obviamente, es el motor principal de estas películas, incluso más que la acción. Y les digo, esta película sigue siendo igual de irreverente que las demás. Le mientan la madre muy directamente a Fox. Se burlan incluso de temas de los que crees que no se burlarían. Se burlan de DC Comics, mencionan el divorcio de Hugh Jackman. Incluso hacen mención de lo culero que está ahorita el MCU. De lo poco que han funcionado las películas del multiverso, y también incluso lo mucho que ha tardado en la nueva película de Blade. Me late que la película realmente no tiene reservas en nada. A todo mundo le tira. Y creo que en particular, este chiste que hace del multiverso es muy acertado, porque cuando apenas empezaron a salir estas películas del multiverso, cuando empezaron a tener su boom, como que lo pintaban como que iba a ser la cosa más chida del mundo. Pero al final, muchas de estas películas terminaron siendo una gran decepción. Y creo que esa es una razón por la que estaba nervioso con esta película. Me preocupaba que nada más fuera vender humo y terminar haciendo otra película del multiverso, que no termina por convencer mucho o que quizá iba a ser puro fanservice. Y sí, esta película tiene mucho fanservice. Ya hablaremos un poco más adelante sobre eso. Pero creo que genuinamente es una película del multiverso bien hecha. Sí hay muchas referencias, pero creo que las referencias y los cameos están muy bien pensados. Con tantas apariciones que tenemos, uno pensaría que nada más estarían ahí para hacer el chiste y demás, pero no. Siento que varios de estos personajes que vemos de regreso, estos cameos, a pesar de algunos tener muy poco tiempo en pantalla, creo que logran aprovechar el tiempo que tienen en la película. Una de tantas películas del multiverso que han salido y que a mí en lo personal me decepcionó y de la que no fui muy fan fue Multiverse of Madness. Y de esa película, de las cosas que más me molestó fue la introducción de estos Illuminati, que pudieron haber sido personajes interesantes, pero ahí sí siento que nada más los pusieron para wow, mira es Ritz Richards, wow, mira es Black Bolt, pero los matan en chinga, no les dan nada de personaje. El hombre más inteligente del mundo, mis huevos. Y en esta película hacen algo muy similar, pero bien hecho. Tenemos la introducción de una resistencia que vaya line-up, está conformada de personajes muy icónicos. Tenemos a Daphne King de regreso como X-23, que desgraciadamente Marvel ya había revelado en el tráiler final, no sé por qué lo hicieron, a mí me hubiera gustado tener la sorpresa, pero obviamente está súper chido verla de regreso. Me sorprendió lo mucho que esta película continúa la historia de Logan. Esa es una de mis películas favoritas, no sólo de superhéroes, sino en general. Entonces, pues sí estuvo padre ver cómo continuaban algunas de esas historias. Había momentos como cuando profanan la tumba de Logan, que no sabía cómo sentirme. Una parte de mí estaba como, esto es un poquito irrespetuoso, pero igual estaba cagado. E incluso la misma película se chiste de que quizá no todo el mundo va a estar feliz con esas escenas. Pero sí me latió como lo que pasa en esa película, pues de hecho es el motor para todo lo que pasa en esta. Electra es otro personaje que sabíamos que iba a volver y pues está chido verla de vuelta. Me quedé con las ganas de ver a Ben Affleck de regreso como Daredevil, hubiera estado excelente. Tenemos a Channing Tatum finalmente como Gambit, un cameo que ya se estaba rumorando desde hace mucho tiempo, pero no sabía si iba a ser cierto o no. Y pues sí, resultó ser una realidad y lo tenemos como una versión bastante fiel de los cómics. Siento que les quedó súper bien. Tú ves a Channing Tatum en alguna otra película y realmente dices no veo a Gambit aquí, pero ya viéndolo en esta película le dan su traje clásico, le dan el acento incluso, quizá nada más me faltó un poco que le dieran los ojos un poco más rojillos. Y me encantó verlo en acción. Como les digo, la película tiene muy buenas escenas de acción que sabe utilizar a sus respectivos personajes. Pero de estos personajes, mi favorito fue definitivamente Wesley Snipes como Blade. Más que nada por lo inesperado que fue. No sé si ustedes saben, pero Wesley Snipes y Ryan Reynolds tuvieron algunos pedillos cuando hicieron la última película de Blade. Es un personaje que realmente nunca creí ver de vuelta en la pantalla grande. O sea, esta versión en particular. Entonces pues sí, fue una sorpresa súper chida. Mención honorífica a Chris Evans como la antorcha humana. Este es otro rumor que había estado viendo de toda la vida. Tuve mucha suerte de que no me espoileran ninguna de estas apariciones porque vaya a que goce verlas ahí en vivo y en directo en el cine. Me gustó lo inesperados, que eran muchos de estos cameos. Jon Favreau como Happy, por ejemplo, es uno que nunca me hubiera imaginado, pero estuvo chido verlo ahí. Y la patrulla de los Deadpool, pues esto es algo que también sabíamos que íbamos a ver en esta película. Y un tema sobre el que había mucha expectativa, sobre todo el tema de Lady Deadpool, pues resulta al final que fue Blake Lively, pero nada más de voz. Nunca se quita la máscara. Entonces, pues chido. Espero que la gente que estaba esperando a Taylor Swift no se haya decepcionado. Esta escena con los Deadpool Corps estuvo muy padre, aunque si lo saben esto, sí esperaba aquí muchos más cameos. Y hasta después en los créditos fue cuando me enteré que Nathan Fillion era el Deadpool cabeza y Matthew McConaughey era el Deadpool vaquero. Lo único triste es que entre tantos elementos que tiene la historia, entre tantos cameos, algunos de los personajes de la saga principal de Deadpool no reciben mucho tiempo en pantalla. La ciega al y sobre todo Peter tienen sus momentos bastante chidos para brillar, pero desgraciadamente Dopinder, Negasonic y sobre todo mi compa Colossus salen muy poquito. Literal Colossus tiene más diálogos en el vídeo que le hice que en esta película, pero pues también entiendo que con tantas cosas que tenían que malabrear, pues algunos personajes no iban a salir tanto. Pero bueno, más allá de los cameos y las referencias, la historia qué tal, cómo está, pues creo que la historia está muy bien. Obviamente lo principal sí es el fanservice, pero eso no quiere decir que descuida por completo la historia que está contando. Como en las películas anteriores, es una película que entre toda la acción, todas las risas, toda la irreverencia logra encontrar momentos emotivos. Y en este caso en particular, que Deadpool está lidiando con algo tan pesado como lo es perder toda su realidad, pues la película logra darnos algunos de los momentos más emotivos de toda la franquicia. Yo creí que la razón por la que la TVA iba a buscar a Deadpool era para reclamarle por todo el desmadre que hizo al final de la película anterior, pero no. De hecho, me sorprendió que incluso le dice no, todo eso que hiciste no hay pedo, nada más venimos a sacarte de tu universo principal. Y esto me sacó un poco de onda porque si vieron la serie de Loki y ya están más familiarizados con la TVA, siento que ellos son más estrictos. Siento que aquí toman algunas actitudes muy buen pedo. O sea, no solo dejan que la línea temporal de Deadpool continúe, sino que también rescatan a los personajes de la resistencia antes de que mueran. La TVA que se veía en esa serie, si una línea temporal se va a acabar, madres, ya valió, no la puedes salvar. Si alguien se murió, igual. El personaje de Paradox en particular, siento que nada más está ahí para la conveniencia de la trama. Me pareció muy unidimensional. Como que es malo por ser malo porque eso es lo que necesita la historia. Y sí, la película tiene algunos clichés de este estilo, como escenas donde hay mucha exposición y temas así, pero en la mayoría de casos la película es consciente y hace chistes sobre ello. Pero este personaje en particular me pareció muy caricaturesco, pero la película nunca es consciente de ello. Y cómo vas a mostrar a la TVA y no tener a Miss Minutes. Eso me pareció muy raro. En ningún momento de la película aparece Miss Minutes, que es la cara de la TVA que pasó ahí. Pero en el caso de la otra villana, Cassandra Nova, me pareció que fue una villana buena. Digo, no diría que es de las mejores de toda la vida, pero Emma Corrine hizo un gran trabajo interpretando al personaje. Como siempre en estas películas de Deadpool, es una representación muy fiel de lo que es el personaje en los cómics y cumple muy bien su papel en esta película. Y el tercer acto está brutal. En serio, está buenísimo. Este tipo de plano secuencia que tenemos de Deadpool y Wolverine contra los Deadpool Corps está muy cabrón. Y obviamente una de las cosas más padres de esta escena es cuando finalmente Wolverine se pone su máscara. Les voy a ser honesto, en esta parte estaba tan metido en la película que ni siquiera me acordaba que todavía no usaba la máscara. Pero cuando al fin se la pone fue hermoso. En serio, no les miento, estuve a punto de llorar. Yo soy mega fan de Wolverine, mega fan de los X-Men y hubo muchos momentos como este que en serio me tenían a nada de llegar a las lágrimas. Este plano en el que está asaltando Wolverine y tiene la máscara y tiene la explosión atrás. O esta escena en la que aparece crucificado en la X gigante como en los cómics. O cuando vemos al Wolverine chaparrito. En serio, hay muchísimos momentos así que me hicieron muy feliz. Una de las cosas que me hizo disfrutar muchísimo de este tercer acto es esa incertidumbre de si Deadpool y Wolverine iban a conseguir lo que querían hacer o no. Porque esta es una queja muy popular en películas de superhéroes que siempre sabes que los buenos van a ganar y los malos van a perder. Pero en este caso genuinamente no sabías si la línea temporal de Fox iba a sobrevivir. Era muy posible que se podía hacer el fin de todo. Yo realmente creí que para el final de la película ese universo iba a morir y Deadpool pues iba a quedar ya en el MCU principal. Al final sí logran salvar el universo y pues estuvo padre tener el final feliz pero también me da un poco de curiosidad cómo hubiera sido un final en el que no ganan. Creo que pudo haber sido un buen final y creo que le hubiera dado un buen arco a Deadpool. Siento que le hubiera dado un punch muy padre por más oscuro que hubiera sido ¿no? Que al final se diera cuenta que pues por más que intente algo a veces el destino quiere una cosa. Siento que hubiera sido un muy buen final. Pero pues no me quejo. Obviamente esto dejó la puerta súper abierta para un regreso de Deadpool, Wolverine y X-23 en una futura película. Creo que es muy obvio que los veremos de vuelta en la próxima de los Vengadores. Entonces sí, ya no quiero alargarme más. Ya llevo grabando bastante buen rato pero Deadpool y Wolverine es una película que tenía muchísimas ganas de ver. Tenía las expectativas muy altas y la verdad no me decepcionó. Ver de regreso a Hugh Jackman como Wolverine y sobre todo en ese traje amarillo es una belleza. La química que tiene con Ryan Reynolds es el motor principal de la cinta y lo que le hace funcionar tan bien. Si es una película repleta de fanservice poniéndolo incluso antes que la misma historia. Pero es un fanservice bien hecho. Hemos visto películas hacer fanservice de la chingada. Aquí lo hacen la verdad muy bien. No sé qué le depara el destino al MCU. No sé si Deadpool realmente sea el Jesucristo de Marvel. Pero hablando de esta película por sí sola les puedo decir fácilmente es una de las mejores que ha sacado Marvel en años y se la recomiendo a todo mundo ampliamente. Pero bueno esa es mi opinión de Deep Pot y Wolverine. Obviamente si estás viendo este vídeo ya la viste porque si no te la acabo de arruinar perdóname cuate. Pero pues sí ponme en los comentarios si te gustó o si no te gustó. Y si este vídeo te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo vídeo.